Música Hola amigos del canal de esas sonrisas Yo me llamo Sara del canal de esas sonrisas Hoy sábado Vinimos a ver Un Unos cuentos Un cuentacuentos Un cuentacuentos Al plazo de manada Todavía no llegan así que Vamos a esperar Un cuentacuentos es de una persona Que cuentacuentos Y actúa Y hace sonidos Para que te lo puedas imaginar Algunos cuentacuentos conocidos Son Moca cuentacuentos El mismo Herón O hasta Mario Martínez El cuento es muy importante Para los niños Porque es una forma de aprender Con la lectura Pueden acercárselos a la Secretaría de Cultura Para conocer más eventos como este Un cuentacuentos El próximo Un cuentacuentos El cuento es muy importante Un cuentacuentos El rey no le gustaba levantarse el brazo, ¿no? ¿Así, sí, está temprano? Papi, papá, es que yo quiero, yo quiero un príncipe. ¿Eh? Y luego papá, es que yo quiero un príncipe. Y luego después, el príncipe me dijo, ¿son los príncipes? Sí, yo quiero un príncipe. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo quiero un príncipe. ¿La galleta? No, una galleta. Pues que ya no es como la de la copa. Entonces, yo dije, papá, yo sé, dijo, es que mi hija está con una copa. Pero yo tomo toda, me doy, 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 me doy. Yo quiero un príncipe que vaya con el príncipe. Y te imagino un príncipe. No, 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 no. Está tan muy feliciente, entonces papá se te va a pensar nämlich que tu no vi partieren clientes para eso que tú no dijiste que, como aquí cuando, así cuando, entonces, si tú te salvara a la princesa y que la pueda, y que la... ¡Gracias! 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 ¡Mmm! Y no bajó ¿Y qué crees? Y se fue y la buen season. Oh my god No voy a poder Dejaré nuestro shallots y vaya bailando y así y así Y luego cantando así ¿Qué voy a hacer? Y así me voy a tomar ... Es un poco volado No, la cosita bien chula Están sus papás Es más, está el rey, ahí está la reina Ay, es culpa de nuestro Ay, chiquillo Está Sara Y también está Eliseo Ay, está rey grandote Y también está Samuel Ezequiel Ah, es el mambo de híbridos Y también está Marco Pues también es un hombre bíblico Y ya les puede decir usted cómo se llama Yo me llamo Chirilo Ah, sí, él es Chirilo Y él me llamo Chirilo Chirilo No, Pri, es a qué cuento Que yo cuento cuentos en Facebook Ah, sí, cuento cuentos en Facebook ¿En dónde nos cuentas cuentas? Pues ponemos cuentos en... Ah, en Spotify ¿Cuál es el día de los Hockey Bikes? Sí ¿Cuál es el día de los Hockey Bikes? Porque en el YouTube Ah, en YouTube Y no, Dodi, te hecha yo Para las niñas que no quieren comer Tenemos cuentos para las princesas que quieren un príncipe ¿Tenemos cuentos para los príncipes Que te creen muy fuerte Ya se puso un triste chiringo esta vez Y haré momento también para los niños